La sequía para este 2019 será fuerte según proyecciones de los expertos. Es por hecho que HCH se ha trasladado con la móvil que comanda Julio Alberto Maldonado hasta los municipios del suroriente del país, para poder conocer la precaria situación de los productores. Hombres de tierra adentro que están al borde de perder por segundo año consecutivo sus cosechas, ya que hay una plaga llamada la mosca blanca que ha llegado a ser destrozos. Aquí las tierras son bien áridas y si no hay invierno no hay cosecha. Entonces lo que nosotros esperamos es que nos ayuden con abono, con granos pássicos a sembrarlos porque la semilla se ha perdido. Entonces esperamos del gobierno que se acuerde de estos municipios, que no ojalá se acuerde cuando andan pidiendo el voto. No. Aquí hay pérdida, esta plaga que le dicen, parece que es la mosca blanca, que se puede ver. Ahí no hay maicío por ningún lado. ¿Todo lo perdieron? Todo está perdido aquí, el mayor de eso una que otra, mil pachos. En el departamento de El Paraíso, los municipios de Texihuat, Badoancho, San Antonio de Flores y San Lucas, donde muchas familias dependen de la pequeña cantidad de granos básicos que las alcaldías les pueden proporcionar este año, dicen, sufrirán de hambre. ¿Y qué vamos a esperar? Solo mirar lo que van a caer porque si no tenemos potrero, no tenemos dónde. Y si vamos a Choluteca, esas pacas valen 50 lempiras cada paca. Y entonces uno de pobre, usted sabe que no ajusta para ir a traer productos hasta allá, Choluteca. ¿Hay temor entonces de qué es el temor? Hay temor de que se puedan morir los animales, sí. Porque se dice que aquí, desde el 15 de octubre, no volvió a llover. ¿Se perdió la cosecha también? Sí, se perdió. Sí, sí. ¿No hubo cosecha de maicillo ni de maíz tampoco? Maicillo así, mazorquita. Y maíz también en las partes un poco más frescas. Es donde dio mazorquita. ¿Una situación crítica para estos municipios del sur del paraíso? Ni quiera Dios, hombre. Esto va a ser crítico aquí. Principalmente para el ganado. Sí, no, ahí tengo un potrerito yo, pero quién sabe que me aguante ese potrerito. Porque, como así dijo usted, que el verano es el grande, está macaneado. ¿Va? Y entonces vamos a ver cómo hacemos y compramos un par de concentrados, un par de riquitos de concentrados, ¿verdad? Para mantenerlas, para que aguante. Sí. ¿Hay temor de que no muerden nada? No, no, no. Mucho ganado no se ha muerto. Pero gracias a Dios vi que el mucho ganado no se ha muerto. Sí. Y por eso es que compraba el concentradito para mantenerla fuerte. Sí, hombre. En Soledad del Paraíso, son parcelas completas de tierra que se ve árido, seco, dejando preocupación entre los campesinos, vaticinando que habrá una severa hambruna en estos sectores del país. La gente dice que en muchas aldeas, los animales están muriendo por la falta de alimento y poder comprar concentrado es complicado, ya que no hay dinero disponible. Y pues ahorita nos viene de nuevo la sequía y estamos totalmente preocupados otra vez porque el año pasado tuvimos, perdimos el 90% de producto y el gobierno prometió 4.000 raciones al municipio de Soledad y solo dieron 700. Entonces significa que el gobierno no dio lo que prometió, pues entonces preocupados porque al final estos municipios dependen exclusivamente de transferencias y lo que las instituciones o otras ONG les puedan ayudar, así como el gobierno central. Las autoridades municipales de Soledad en el Paraíso dicen que es complicado. Las familias dedicadas al cultivo de granos básicos afectadas por la sequía necesitan que se agilicen las actividades de asistencia por parte del Estado. Los alcaldes y los afectados manifestaron que no conocen a los personeros del gobierno y mucho menos a los asistentes presidenciales para enfrentar el problema de la sequía porque estos no visitan las comunidades. Aún el verano no ha llegado y ya los municipios del sur del Paraíso lo están sintiendo porque hasta las postreras se les perdió en un 90%. Para Noticias Hable Como Habla con cámaras de Alejandro Fiayos y en la redacción de María Arteaga les informó Julio Maldonado.